Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Bueno, ya sabéis que aquí podemos ver todas las eliminatorias sudamericanas, los resúmenes para el Mundial, con partidos tremendos. Vamos a ver aquí en este vídeo el Brasil-Colombia y luego en otro vídeo veréis los otros tres partidos de ayer y esta noche se juega en Montevideo, en Uruguay-Argentina. Mañana tendremos el resumen, por supuesto. Pero antes, Adri nos manda esto, como siempre. Para que os suscribáis a Mundo Maldini, amigos, aquí tenemos un montón de cosas. Fútbol histórico, fútbol del presente, fútbol del futuro con jugadores jóvenes, crónicas desde los estadios, etcétera, etcétera, etcétera. Y también las imágenes de Conmebol, tanto de Copa Sudamericana como también, por cierto, de la Federación Española, la Copa del Rey. Vamos a ver, la Supercopa de España. Y también estas eliminatorias para el Mundial. Vamos sin más, vamos sin más al Brasil-Colombia. No me voy a liar más, amigos de Mundo Maldini. Así que vamos a ver las imágenes del Brasil-Colombia. Aquí lo tenemos ya, Brasil ante Colombia. Si Brasil ganaba, Brasil se clasificaba para el Mundial. En un partido jugado en el Arena Corinthians, yo lo comenté ayer en Movistar, el partido completo. Ya sabéis que en Movistar podéis ver, por supuesto, todos los partidos en directo de estas eliminatorias sudamericanas. Y vamos a analizar con imágenes lo que fue este partido, este triunfo de Brasil 1-0 ante la selección colombiana, que hizo para mí una muy buena primera parte Colombia. Hizo una muy buena primera parte. Ojo a ese disparo, que se marcha alto. Ese disparo de Wilmer Barrios, el mediocentro del Zenit de San Petersburgo, con algunas sorpresas en Colombia. Al final jugó Zapata y no jugó Borja. En Brasil, por cierto, entró Rafinha por la derecha y lo que hizo fue armar con Lucas Paqueta prácticamente de interior. Ojo a esa jugada para Zapata, el disparo fuera. Ya digo que el primer tiempo a mí me gustó Colombia. Creo que hizo un partido bastante interesante Colombia, presionando arriba, yendo bastante al ataque y emparejando mucho la primera parte. De hecho, hubo tramos en el primer tiempo en el que la sensación es que el equipo visitante parecía Brasil, porque Brasil no era capaz de agarrar la pelota. Ahí está Neymar, cuyo partido la verdad que no me gustó demasiado. Ahora lo comento un poquito más en profundidad. Este es Fred Paqueta, que no puede rematar. Luego al final del vídeo quiero comentar, cuando veamos la clasificación, lo que me pareció el partido de Neymar. Ahí toca Fred y la pelota para Paqueta, que no puede rematar bien. Era muy complicado rematar bien esa pelota para Paqueta. Ahí está el toque de Fred. Y bastantes más cosas en este partido. Ahí está el toque fantástico de Fred y el remate que no puede hacerlo bien Paqueta. Estamos en la primera parte todavía. Rafinha, que hizo bastante poco. Luego entró por ese carril Anthony, el varón que se le marcha al palo a Danilo. Esa aparición de Danilo. Danilo y Alexandro en los laterales. Pero poca proyección ofensiva de los laterales de Brasil. En un partido yo creo que bastante discreto de Brasil, aunque mejoró en la segunda parte. Y un partido para mí, insisto, discreto de Neymar, del que luego quiero comentar bastantes más cosas. Ahí está Cuadrado. Hizo una buena primera parte y ese disparo fuera de Luis Díaz por poco. Esta seguramente fue la mejor ocasión de Colombia. Luego fue sustituido Luis Díaz. Muñoz es el lateral derecho, el jugador del Genk belga que entraba por la banda. En esta selección de Reinaldo Rueda, bueno, está todo muy parejo. Luego lo vamos a ver. Esta derrota casi podía contar Colombia con ella. Brasil. Bueno, Colombia ha sido la única selección que le ha quitado puntos a Brasil, por cierto, hasta ahora en estas eliminatorias. Ahí está Gabriel Jesús, que no estuvo bien. Danilo, Paquetá, Paquetá que la pisa. Y ese centro que es facilito para Ospina, que no tuvo que emplearse tampoco demasiado a fondo, sinceramente, Ospina, en el partido. Para terminar resolviéndolo, amigos de Mundo Maldini. Ahí está el centro y ese remate que se le marcha fuera a Marquiños. Era la última jugada de la primera parte. Se habló aunque se lo haya a Marquiños. Y ya en la segunda parte, el centro es de Neymar desde el córner. Ya en la segunda parte Brasil empezó a dominar más, empezó a dominar más, empezó a hundirse Colombia. Yo lo comentaba en la transmisión con Adolfo Barbero en Movistar. Colombia está jugando cada vez más atrás, cada vez más atrás. Y es muy difícil que Brasil, en un partido que domina mucho en tres cuartos de campo, no te haga un gol. Y al final es lo que pasó. Vamos a ver la segunda parte, donde ya digo, Brasil pasó a dominar con mucha claridad. Ahí tenemos a Mujica, el lateral izquierdo del Elche, que luego fue sustituido en el segundo tiempo. Neymar, bueno, luego al final lo comento en profundidad lo que me pareció el partido de Neymar y por qué no me convenció para nada el partido de Neymar. Ahí tenemos a Neymar y a Paquetá. En cualquier caso, vamos a ver que luego interviene la jugada del gol. Primero esta ocasión para Brasil, en este tiro libre, ya en la segunda parte. Había bastante tensión, sobre todo por parte del equipo colombiano, que llevaba tres empates a cero consecutivos. Y este podía ser el cuarto, hubiera sido histórico. Ahí dispara a Neymar, bien Ospina, rozando esa pelota que se marcha entre Ospina y el palo. Yo creo que toquen esa pelota que se marcha a córner. Ahí está el disparo de Neymar. Intentó participar mucho, pero tampoco lo consiguió demasiado. Ahí tenemos a Marquinhos, ahí está la jugada de Neymar, eso sí, el primer toque, la jugada rápida. Creo que se la come un poco Ospina, sinceramente, el gol. Este es el gol que mete a Brasil en el Mundial. Por cierto, Brasil ya está matemáticamente clasificado para el Mundial. Y ahí está el gol de Paquetá tras el pase de Neymar de primeras, que es como tenía que armarse, lógicamente, la jugada. Vamos a verla jugada otra vez. Marquinhos cabalgando desde atrás. La pelota para Neymar y ese primer toque de Neymar para Paquetá, que manda a Brasil a Catar. Ya el partido del martes por la noche, partidazo entre Argentina y Brasil. Para Brasil ya los puntos ya son intrascendentes. Obviamente el partido es muy importante porque para contra Argentina, ahí está el toque de Neymar de primeras con la izquierda. Digo, el partido será muy importante y aquí lo analizaremos en profundidad. Pero ya para Brasil los puntos ya no cuentan porque ya está matemáticamente clasificada para Catar. Ahí está el disparo de Paquetá, que está rindiendo bastante bien con Tite. Bastante bien con Tite, Paquetá. Y Colombia, la verdad, que prácticamente ya no tuvo respuesta. Estaba cada vez más hundida la selección de Rueda, cada vez más atrás, cada vez más atrás. Ya prácticamente sin opciones. El partido terminó con... Esta es una ocasión de Anthony, bien para Ospina. Anthony, el jugador del Ajax, que entró en la segunda parte, igual que Vinicius, que lo intentó bastante. Tiró bastante del equipo, pero al final tampoco pudo ser demasiado determinante en su juego el madridista Vinicius. Ahí está la plata que se lleva Anthony. Primero ahí cae Cuña, Mateus Cuña, por cierto, el jugador del Atlético de Madrid, que entró en la segunda parte. Y al final, algún pique con Neymar, alguno de los muchos piques con Neymar que tuvimos en este final de partido, Brasil 1-Colombia 0. Colombia va a tener que pelear mucho todavía. Ahora mismo es quinta, pero podría ser sexta si puntúa Uruguay esta noche. Tenemos a James, por cierto, que juega unos minutos, James Rodríguez. Y Brasil, sin demasiado, a ver, sin ser un festejo enloquecido ni mucho menos, pero Brasil ya está matemáticamente, amigos de Mundo Maldini, clasificada para el Mundial de Catar. Mundial apasionante que viviremos, por supuesto, aquí en Barcelona también. O sea, hace mucho estar en Catar todo el mes. Eso ni qué decir tiene, ¿no? Los amigos de Conmebol, que nos dejan utilizar estas imágenes. Antes de hablar del tema de Neymar, para terminar el vídeo, quiero que veáis la clasificación. Aquí está. Así está la tabla. Con Brasil ya clasificada, 34 puntos. 25, Argentina, con 11 partidos. Juega esta noche ante Uruguay. Ecuador con 20 y 13 partidos. Y luego, fijaos el atasco. Chile, que ha resucitado el equipo chileno con 16. Con 16, Colombia. Con 16, Uruguay, pero con un partido menos que juega esta noche. Con 14, Perú. Esta tarde veréis el resumen del Perú-Bolivia. Con 12, todavía Paraguay. Y con 12, Bolivia. Es decir, Bolivia, si le gana a Uruguay el próximo partido, todavía se mete de lleno en la pelea. Prácticamente ya descartada la selección venezolana. Y para terminar, amigos de Mundo Maldini, el tema de Neymar. Le vi desquiciado permanentemente. Nada más empezar el partido, hubo una acción en la que le pega con el pecho al árbitro. Al árbitro en una acción que le pudieron expulsar. Sinceramente, le pudieron expulsar. Y a partir de ahí, es verdad que participó del juego de ataque, pero permanentemente peleándose con colombianos, con gestos al árbitro, desplantes permanentes al árbitro. Estaba desquiciado. Y yo creo que si hubiera sido expulsado Neymar ayer, no hubiera extrañado para nada por todo lo que le dimos en el campo. Pero bueno, afortunadamente no lo fue porque así podrá estar en Argentina o Brasil. Un abrazo. Chao, 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 chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.